En el concurso nacional de belleza, la señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural. La señorita Cartagena, Distrito Turístico y Cultural, Andrea Carolina Martínez. Este vestido lleva por mis manos y por su vida. En su diseño se usaron elementos naturales de esclavos, como corteza de árbol y fibra natural de maíz. Este vestido de tres piezas representa a los mantis, un único de árboles presentes en el...